Talleres de verano, ya hemos empezado a abrir las inscripciones con el taller de fotografía. También ocurre lo mismo a partir de enero. Vamos a estar con el taller de piano y con los talleres que tienen que ver más que nada con baile de folclore que se hacen en el Centro Cultural de Estelfadul. Vamos a estar avisando la semana que viene dónde van a ser las inscripciones para que puedan participar este verano. Ya de este taller de verano que va a ser prácticamente todo el mes de enero, en estos casos que les estoy diciendo, y ya a partir de febrero ya agilizar nuevamente las actividades a partir de ese mes para que podamos empezar a trabajar con los talleres desde febrero hasta el resto del año. ¿Qué cantidad de talleres se van a estar ofreciendo aproximadamente? Los que venimos ofreciendo no es el número exacto, pero siempre andamos entre 15 y 18 talleres, 18 disciplinas. La idea es abrir a la comunidad las inscripciones, cada uno de acuerdo al momento, no olvidarse que son talleristas que tienen también, son plantas del municipio y tienen también el derecho de su fructo al beneficio de la licencia. Entonces estamos ordenando de acuerdo a cómo se toma la licencia cada tallerista, el comienzo de un nuevo ciclo de taller del año 2018. La idea es aperturarlos nuevamente a todos. La idea es que no quede gente en lista de espera como ha ocurrido este año. Vamos a ver si podemos solucionar también de alguna manera el tema de los espacios físicos, que es nuestro limitante ante la gran demanda que hay, pero la idea es que no quede mucha gente en lista de espera y poder superar el número de 800, 900 que hemos tenido este año de participantes en nuestros talleres un poco más.